En la sala penal del Tribunal Superior de San Gil se dio lectura a la respuesta sobre la solicitud de nulidad a la audiencia de imputación de cargos contra Álvaro Josué Agón Martínez, en el cual se estableció rechazar dicha solicitud realizada por la defensa del exalcalde en la audiencia de acusación tramitada en el municipio de Socorro. En razón a eso, la actuación vino aquí a la sala penal del Tribunal Superior. Hoy escuchamos la decisión de la sala en el sentido de mantener la determinación adoptada por el juez del municipio de Socorro y ordenar la continuación del trámite judicial propiamente dicho de la audiencia de acusación. Ante esto, el expediente volverá al juzgado primero penal del circuito de Socorro, donde el juez citará para continuación de la audiencia de acusación e imputación de cargos contra el exalcalde de San Gil, Álvaro Josué Agón Martínez. En días próximos, muy próximos, serán porque los términos van avanzando y en prontitud tendrá que hacerlo a fin de no permitir el vencimiento de los términos judiciales a favor de Álvaro Agón y nos citará, pienso yo, en unos 15 días para que continuemos con esa audiencia de acusación, la culminemos y continuemos con el trámite del proceso que sería la fijación de la fecha para la audiencia preparatoria. Celebrada la audiencia preparatoria, donde las partes como Fiscalía y Defensa harán solicitudes probatorias, el proceso pasará a la continuación del juicio oral. Que es la audiencia donde se van a practicar y donde van a recolectarse todas las pruebas que se creen convenientes, pertinentes, conducentes para que se declare la responsabilidad penal de Álvaro Agón, sobre todo el conjunto de delitos por el cual fue acusado, o será acusado en próximos días. Esas audiencias, en razón a que los señores jueces penales del circuito de este municipio se declararon impedidos, tendrán trámite en el municipio del Socorro. Con el fin de evitar más gastos en los desplazamientos de las víctimas de este caso de Asobibrisas y teniendo en cuenta el cúmulo de evidencias que se llevarán al juicio, el abogado Luis Gilberto Durán Aparicio solicitará que dichas audiencias sean trasladadas al municipio de San Gil y así agilizar el proceso.